No es necesario ser brillantísimo, no es necesario tener la mejor idea del mundo, es necesario ser capaz de ir adelante con un proyecto personal. Hoy en día las ideas son exitosas o no, es decir, cualquier idea puede tener su campo, cualquier idea puede tener un éxito si sabemos llevarla a cabo y eso nos lo ha permitido las nuevas tecnologías y la nueva forma de vivir. Los proyectos necesitan empeño y trabajo y dedicación. No vale esto, pero también lo otro, cuando uno se mete tiene que esforzarse, tiene que dedicarse. Los pasos son pequeños, tienes que ir a las administraciones, Cámara de Comercio, para que te vayan informando de qué pasos habría que dar. Oye, yo tengo una idea, tienes que consultarlo. Cada uno va a tener un ámbito distinto y efectivamente es la parte difícil. Hay que tener la cabeza atenta, pensar con ilusión algo en el que te guste, decidir tu futuro, ayudar a inventar tu futuro. Debemos cambiar el sentido de la palabra fracaso. En realidad fracaso es no intentar tu proyecto. Si tienes un proyecto es el fracaso, no intentarlo. Tienes que crear una empresa sostenible a largo plazo. La competencia está siempre, nadie puede pensar que va a hacer algo y no haya competencia, eso es imposible. Tú tienes que aplicar toda esa ilusión que tienes, transmitirla a las personas que trabajan contigo y hacer siempre lo mejor de ti misma. Y si la idea es buena, te va a funcionar. Querer mejorar, querer mejorar el mundo en el que vivimos. Hay miles de oportunidades en nuestro entorno donde se van a mejorar lo que está muy cercano a nosotros. El Estado tiene que ir detrás de las empresas. El Estado tiene que dimensionarse y tiene que ser pequeñito al lado de las empresas. Puede crear empleo, pero es un empleo que se debe en el fondo a las empresas. Y a partir de ahí puede crear un poco de empleo. Si se pasa, nos generará a la larga no riqueza, sino pobreza. Y eso está pasando. Hoy no somos Pamplona, hoy no somos Navarra, hoy no somos España, hoy somos el mundo. Pero si tú tienes una idea, tú tienes que pensar que tu mercado es el mundo. Para mí es importante dar pequeños pasos, agotar todo lo que tú puedas hacer. Y el dinero que sea lo mínimo y que demuestres y llegues a todo lo que tú puedas llegar. Y esta oportunidad, esta oportunidad es la que te van a dar los demás si tú te lo mereces. Y si tú no te lo mereces, no la vas a tener.